. Toda la mano pa'rriba, con todo el flow en el aire a veces me vasila, no lo pago a parar. Rompermo la seta. Buébelo, mi amor, la candela. Buébelo, mi amor, mi amor, el señor oficial. Buébelo, mi amor, mi amor, mi amor. Tu reto no está ahí, en la discoteca hay una bocadilla. Tú tienes, baby, es un arma. Toda la nena de ti me hable toda la rama. Pa' que va, hey, crema este veneno que te traje. Esto va a llenarte de garaje. A tu cuerpo le algo me da, hey. DJ, suénalo, pega'lo, ya está bajo, vámonos al flow, no me bajes que este ritmo suena cómodo. Suénalo, pega'lo, ya está bajo, vámonos, no le mando. Pota la mano pa' arriba, vuélvelo, con todo el flow en el aire, vuélvelo, abri tu mano vacila, vuélvelo, no vamos a parar. Rompernos la pieza, vuélvelo, toma la candela, vuélvelo, mi amor, el señor oficial, vuélvelo, hoy vamos a romper. Mami, síguélo, no me tranco, rebota todas esas nalgas, como si fuera un chiste blanco, quédate con el club, meneando con ese plástico, tira pa' atrás. Yo tengo allí en piloto, toma a ti, se inquieta. Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta. Más eléctrica, cuñoquita de vigueta. Hoy con la perra la sacaste en la gaveta, veta, veta, veta. Muévelo, no vamos a parar. Rompernos la pieza, vuélvelo, toma la candela, vuélvelo, mi culpa, mi culpa, señor oficial. Muévelo, hoy vamos a rondar. Nanana, nanana, nananana, nanana, nanana, no vamos a parar. Nanana, nananana, 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 na, verbámonos mal. Juega la mano pa' arriba, ver!, Como ya lo embolgo en el aire, Ver!, vamos a ver, haciendo el mundo vacila, ver!, pod ,otro espinalo, no vamos a parar. Rompeno la fiesta, duébelo, rompeno la bandera Duébelo, disculpeno la fiesta, duébelo, hoy vamos a rongar